Fuimos tan asesinos como chaval Con más o menos plata para gastar Nuestro muerto fue la conciencia y la desconfianza Este sistema cruel A este sistema que mata gente Este sistema asesino consciente Todo lo vende, todo lo privatiza Persiguen a Lande, monta la pesquisa y a Popari Universal Le deja la pista lisa sin ninguna competencia El negocio le garantizan A Santolalla lo ponen de jurado A todo lo nuevo lo tienen improvisado Te quieren meter la mano en el trabajo Pasándose solo en cuestiones del mercado Con el verso de que sos una estrella El niño mimado de la compañía que ya te desclasas Dejan aislado, muy lejos de lo tuyo pero puro chamuyo Sos un laburante y después de esta masacre Como tal hay que plantarse Juntarse y organizarse Si la onda revender, si no sacarse este nudo Que la tele te ajuste oscureciendo el futuro Lo besa y barra Dignito y coleando Al bolichero Terno con su boliche y gobernando Ahora que ya van a estar presos Se acabaron los bolicheros Que te comen el seso Y en pedo al contrario Quedaron los peoreros que utilizan El estado para matar y hacer millones Pero ciclo mañón nos fortalece La desconfianza crece y crece la conciencia Que estos gobiernos representan una mierda Que van a pensar en la cultura Para privatizarla, no queda duda En tantas muertes monta la clausura La censura, la privatización de la cultura Y callejero, que pena no la vieron Pusieron mucho esmero en tocar ellos primero Pero hay 300 millones de bandas nuevas Que después de cromañón se la están viendo fulera Hay que luchar por la libertad de crear Dejarse de joder con eso de clasificar Viejita, Stone, cumbiero, punk De igual a igual, todo junto por la libertad Y la teoría de la futbolización Es otra huevada, es pura evasión Es no hablar de Ibarra, no meter presión Para que vayan, pero esto es lo que representa la nación Hay que poner la trucha y encabezar la lucha Porque bandas que no pueden tocar Hay mucha Poner la trucha y encabezar la lucha Porque bandas que no pueden tocar Hay mucha Yo no vine a soñar, vine A traer la música que representa A nuestra historia cordobesa Muy regala con ferma y otra cerveza Para pagar la tristeza Por eso también Oh, la del rockero loco Después de esta masacre Hay que crecer un poco Este sistema no te da oportunidad De aprender de una forma normal, natural Prefiere matar y poder entregar Alguna patrona al otro negocio Fenomenal conciencia No van a crear Al contrario Te van a laborar la moral Hasta el nefanto punto tal de llegar A pensar que es normal no tener Trabajo, ni escuela, ni hospital Ni un local para tocar, o bailar, o trabajar Nuestras víctimas Nuestras víctimas resucitan Todos en los países PONEN LATRUCHA Y ENCABESA LA LUCHA PONEN LATRUCHA Y ENCABESA LA LUCHA PONEN LATRUCHA Y ENCABESA LA LUCHA ¡Gracias!